Bien, bueno, de nuevo vamos a grabar la segunda situación de la proporcionalidad aplicada a la vida real. Y en este caso os lo vais a encontrar alguna vez y más de una vez seguramente a lo largo de vuestra vida. Se trata de bancos, de intereses bancarios y demás. ¿De acuerdo? Y estamos jugando con el dinero, por lo tanto es importante que sepáis todo este tipo de cosas. Bien, vemos el ejercicio, lo leemos. El banco que hace Press Banking ofrece un interés anual, interés anual, ojo con esto, porque va a hacer falta. Y aquí se confunde mucho a alumnos. Del 2,60% por el dinero que deposite en su entidad bancaria. Este depósito está disponible para clientes que han ahorrado, con el nombre del banco, en los últimos 11 meses. Bien, esta es una condición, pero que en realidad no nos va a servir de momento para nada. Es importante interés anual y el tanto por ciento que te dan. Bien, aquí hay un concepto que tenéis que saber. Un depósito es que tú dejas dinero en el banco y te da unos intereses. Que es lo contrario a cuando tú pides un préstamo al banco. Tú no tienes dinero, pero pides prestado al banco un dinero y te cobran a ti unos intereses. Estos que te lo dan, ¿de acuerdo? Siempre va a ser menor lo que a ti te dan por tu dinero que lo que tú vas a pagar por el mismo dinero si lo pides prestado. Ahí es donde gana el dinero el banco, precisamente. Bien, pues con todo esto, lo primero que vamos a recordar es nuestra fórmula, la fórmula que aplicábamos cuando hablábamos de intereses bancarios. El interés simple, cuya fórmula, acordaros, os dije, interés igual a capital por rédito por tiempo, partido por cien. Bien, yo decía interés, para que no se olvide la fórmula, interés igual a carrete partido por cien. Bien, ¿qué es cada una de estas cosas? Bien, vamos a explicar un poquito lo que es la fórmula. El I son los intereses que te da el banco por tu dinero. Que te da el banco por tu dinero. El dinero que has dejado allí, depositado. No lo puedes tocar durante X tiempo, esas ya son las condiciones que te vayas a poner. C, que son los euros que dejas. R, ¿qué es? Pues el tanto por ciento que te dan. En este caso, esta sería R. ¿De acuerdo? Y el tiempo, ojo con esto, porque el tiempo puede ser en años, puede ser en meses, o puede ser en días. Y aquí es donde este dato de la fórmula puede variar. ¿De acuerdo? Si nosotros estamos hablando en años, estamos usando el cien. Pero, ¿qué pasa si nosotros, en vez de usar en años, pues lo estamos usando en meses? Como un año tiene doce meses, pues en vez de ese cien serían doce por cien, pues mil doscientos. Y si hablamos en días, como un año tiene trescientos sesenta y cinco días, pues sería trescientos sesenta y cinco por cien, que sería treinta y seis mil quinientos. En algunos sitios, por aproximación, lo ponen para que los cálculos sean más fáciles, pero en realidad esto estaría mal hecho. El dato correcto este, que son los días que realmente tienes, si no, tú estarías perdiendo cinco días de interés. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto, que sería lo principal, nosotros vamos a hacer los problemas utilizando la fórmula. Pero lo voy a hacer también usando un poco la tablilla para que veáis cómo aquí, precisamente, es más apropiada usar la fórmula. Bien, aquí tenemos, esta es la publicidad, cuidado con la publicidad, con la letra pequeña, aunque hay normativa para que la letra sea elegible, pero cuidado. Depósito a cuatro meses. O sea, como mínimo tienes que tener cuatro meses el dinero en ese depósito, ¿de acuerdo? Si no, no vale. O te cobran una penalización, en el caso, en fin. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. Si la familia Hernández-Sonseca ha ahorrado 40.000 euros en los últimos 11 meses, esto era lo que te pedían, que en los últimos meses hubiera ahorrado con ellos. Y decidirlo, invertirlo, ¿cuántos intereses obtendrá al cabo de cinco años? Bien, sabemos que nos está dando los intereses al cabo de cinco años, por lo tanto, la fórmula es el 100. Porque nos está hablando de interés anual, ¿de acuerdo? A cinco años. Bien, pues vamos a aplicar nuestra fórmula. Ponemos interés igual a carrete, capital, rédito, tiempo, partido por 100. Sustituimos cada cosa. El capital son 40.000. El interés que te dan, no lo decía el problema, ya que lo tenemos en la publicidad, 2,60. Por el tiempo que lo tenemos aquí, cinco años. Y como nos está hablando de años, es importante ese dato, como nos está hablando de años, es por lo que ponemos aquí el 100. De acuerdo, tachamos cero de aquí, con cero de aquí, hacemos nuestras operaciones, y después de todas las operaciones, que vosotros las tenéis que hacer, que veo alumnos que no las hacen, 5.200. ¿Qué significa eso? La solución sería los 40.000 euros me dejan unos intereses de 5.200 euros en cinco años, no al año, ¿eh? En cinco años, ¿de acuerdo? O sea que al cabo de cinco años, ¿cuánto dinero tiene? Pues 45.200. 40.000 que tenía, más los 5.200. Bueno, de ahí ya veremos cómo te quitan después unos impuestos. En otro apartado ya veremos algo. O sea, que la solución ya la tenemos aquí. Sería la A la correcta. Bien. ¿Qué es lo que nosotros, por qué he puesto aquí una tablilla? O sea, para que os deis cuenta cómo se complica esto, sabiendo las fórmulas, sirven para facilitarnos los cálculos y no tener que liarnos tanto, hacerlo más sencillito. Tú podrías hacer este problema, decir, bueno, pues voy a calcular el 2,60% de 40.000. Así, voy a calcular los intereses en un año. 2,60 por 40.000 partido por 100. 2,60, que quito con 2,60, estos dos ceros pasando aquí y en realidad tengo la cuenta, 260 por 4.000, que son 4 por 6, 24, 4 por 8 y 2.000. Y ahora podría poner aquí número de años y euros de interés. Si en un año gano 1040 euros, en 5 años ganaré X. Hacemos nuestros cálculos, lo vamos a coger con un color distinto para hacerlo aquí arriba y decimos esto y esto. X va a ser igual a 5.040 partido por 5.0, 0, 5 por 4, 20, de 20, 2, 5 por 0, 0 y 2, 2 y 5 por 1, 5. 5.200 euros en 5 años. Bien, veis cómo es el mismo resultado. ¿De acuerdo? Pero con este tendrían mucho más que con el otro, que es mucho más sencillito. Para eso están las fórmulas, matemáticas. Las fórmulas sirven para hacernos las cosas más fáciles y resolverlas sin tanto cálculo. Bien, vamos con el segundo apartado. En el caso de otra familia, la familia Pinagrao, solo ha marrado 3.000 euros. Y deciden invertirlo. ¿Cuánto interés se obtendrá al cabo? Aquí esto está mal. De 11 meses. Fijaros que aquí ya la fórmula la voy a tener que cambiar. Mi fórmula igual a capital por rédito por tiempo, pero como nos habla de meses, acordaros la fórmula en vez de 100 que teníamos. Pues los 1.200. ¿De acuerdo? Porque nos habla de meses. 1.200. Empezamos a sustituir los datos que tenemos. Aquí ya no voy a utilizar, aunque he puesto la tablilla, yo no la voy a utilizar. Tenemos el capital que son los 3.000 euros. Tenemos el interés, que sigue siendo el mismo, 2.60. El tiempo que ahora te lo da en meses, que son 11. Y partido por 1.200. 2.0 con 2.0. Y ahora hago todas las operaciones y hacemos y resolvemos. 30 por 2.60 por 11 y el resultado lo divido por 12. Y obtengo un total de 71,5 euros. que ya tenemos aquí. La solución sería la A. La A. Y si queremos ponerlo con una frase completa, pues la solución. 3.000 euros a 11 meses nos dejan o dejan a la familia, dejan a la familia 71,5 euros de intereses. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tendríamos un ejemplo del rendimiento del capital, de los intereses que te dejan haciéndolo en años y otro haciéndolo en meses. Y vamos con el último apartado. En el caso de la familia Hernández-Sonseca, ahora nos iremos para arriba a ver los datos que teníamos, el Estado español se queda con un cuarto de los intereses. Un cuarto. Un cuarto, ya sabemos qué, que le ha generado el capital. ¿Qué cantidad se queda el Estado? Efectivamente, un cuarto que va a ser un 25%. Nosotros tenemos que calcular un cuarto de, que son los impuestos, que se va a quedar el Estado por los intereses que tú has conseguido. ¿Cuánto había conseguido la familia Sonseca? 5.200 euros. Pues, un cuarto de 5.200 es lo que tiene que pagar de impuesto. Esto es 1 por 5.200 entre 4, que en realidad es dividir 5.200 entre 4. y esto va a ser igual a 1.300 euros. Fíjate qué pelliquito te dan. 1.300 euros. Solución con una frase completa. El Estado se queda con 1.300 euros de tus intereses. Por lo tanto, la respuesta correcta, la A. O sea que en realidad, si nos vamos arriba, tú no estás consiguiendo que te den 5.200 euros. Tú al final ¿qué es lo que tienes? Vamos a ponerlo aquí. Al final, tú ganas 5.200 menos 1.300. Hacemos esa operación. Esto ya no nos lo piden, esto ya lo estoy poniendo por, serían tanto así como 3.900 euros. Esto lo estoy poniendo como una información más. Al final, tú lo que ganarías limpio serían 5.200 menos 1.300. O sea, 3.900. No los 5.200 sino 3.900. ¿De acuerdo? y alguien podrá decir y esto ¿por qué me tienen a mí que quitar? Porque precisamente son impuestos de los que se pagan todos los servicios públicos. Hospitales, colegios, institutos, carreteras, todos los servicios públicos que tenemos. Muy bien, pues con esto acabamos y vamos a ver que minimice esto y pueda cerrar. Muy bien, pues ya el próximo vídeo será sobre arreglar, sobre ecuaciones. ¿Vale? Adiós. Adiós.